El paro por 24 horas que lleva a cabo varias organizaciones en el Distrito Nacional por el alza de los precios de los combustibles, afectó este martes al transporte público San Francisco de Macorí, Santo Domingo. El paro por 24 horas que lleva a cabo varias organizaciones en el Distrito Nacional por Ntn, su noticiero regional, Robinson Polanco.